Alrededor de 7.300 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave se preparan estos días para la vuelta al cole. Más del 99% de estos alumnos y alumnas estudian en centros ordinarios, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Lo hacen con el apoyo de los equipos específicos de atención educativa a la discapacidad visual, fruto de la colaboración entre la ONCE y las administraciones educativas. Estos equipos están formados por más de 400 maestros y maestras itinerantes de la ONCE y prestan un apoyo personalizado a las necesidades de cada estudiante. En la nueva realidad impuesta por la COVID-19, la ONCE intensifica sus esfuerzos para reforzar la formación en competencias digitales y garantizar la accesibilidad de las herramientas tecnológicas. La inclusión del alumnado con ceguera o discapacidad visual en el ámbito escolar es hoy una realidad en la que toda la comunidad educativa está inmersa. La mejor vuelta a las aulas con el Grupo Social 11.